Un abrazo por el arrocho puede lo que te haga soñar Si la vida nos junto a los ojos para crecer Mi amor es contigo, yo quiero amplenderme Por ti te luciré una tarde en tu piel Una vida en tus ojos se envíe Por ti te luciré a moriré No veo la hora de volver Ya veré Porque te luciré Y eso es marchar por aquí No veo la hora de volver Mejor la lluvia No veo la hora de gritar Tu beso de amor Si te daré de un beso que nos luna Y que descubra Otra razón para que Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por el arrocho puede lo que te haga soñar Si la vida nos junto a los ojos para crecer Ay mi amor es contigo, yo quiero aprender en nuestra realidad Yo quiero aprender Mi amor es contigo, yo quiero aprender Busca en tu amor y ser Sí la vida no es contigo, yo voy到了 No veo la hora de volver No veo la hora de volver Ya ve No veo la hora de volver Muchas gracias Y donde está el aplauso bien